Hola, hola mi gente, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal Corazón Planty Lady y aquí venimos con un nuevo video, este video se trata de mostrarles los bulbos que tenemos ya plantados por acá y que ya vienen esas hermosas plantitas con esas bellas floraciones, así que les voy a mostrar ahorita las plantitas que tenemos de bulbo y que ya vienen saliendo en esta hermosa primavera, así que les voy a mostrar cada uno de los que tengo ahí plantados y que muy pronto veremos esa hermosa floración de tulipanes, de lilis, de jacintos, que emoción, que emoción me da la primavera me encanta esta temporada de primavera y de verano, no digamos, me fascina, es mi temporada favorita, el verano pero también la primavera porque vemos esas hermosas plantulitas salir de la tierra y sacar esas bellas, bellas floraciones así que espero les guste este video y comencemos, veamos que plantitas de bulbo tenemos por ahí y vean aquí comenzamos con estas hermosuras que son los jacintos, vean que bellezas bueno, compré una bolsita de bulbos de diferentes colores, como pueden ver ahí está el papelito y si pues me están saliendo de varios colores, bueno ya tuve varias floraciones dentro de casa de algunos colores que de moradito y rosado que les estaré dejando al final del video las floraciones que tuve dentro de casa y estas son las que he plantado aquí en el exterior vean muy pronto el próximo video de cómo estarán estas hermosuras de floraciones y vean ahí también tengo esos hermosos tulipanes que son como color blanco y rosado que muy pronto veremos cuando salgan esas bellas floraciones ya vemos que van saliendo ahí pero todavía no han brotado de un solo así que muy pronto les mostraré esa floración en todo su esplendor y también en esta maceta hemos puesto también de los mismos bulbos de los tulipanes en color blanco y rosado que ya vienen por ahí y pues aquí tenemos más tulipanes en color rosado que ahí van vean aquí tenemos más y aquí tenemos también más jacintos que iban saliendo esas floraciones que ya verán cuando todo esto esté florecido wow se va a ver hermoso y vean aquí tenemos las lilis del año pasado que como ven las plantas están más grandes es porque estaban dentro de casa y ellas empezaron a crecer y hasta hoy las hemos sacado para acá afuera ya que el tiempo ya está mejorando por acá y pues ya las plantitas están bien crecidas que espero y me den floración les hice un video ahí de de esas bellas floraciones de estas hermosas lilis de un color bien bien hermoso así que aquí va como ven ya han brotado en esta maceta las guardamos los bulbitos del año pasado y aquí están ya las plantitas bien grandes y vean este año conseguí bulbos de lilis en color blanco y color rosado así que vamos a ver también esas hermosas floraciones de lilis son tan hermosas esas floraciones aquí ya ven las plantulitas como van por ahí pronto veremos esas floraciones y aquí también tenemos estos pequeños bulbos que plantamos ahí de esas florecitas y ahí van ya así que también se vienen esas floraciones también aquí tenemos otros bulbos de tulipanes que apenas van brotando por ahí estos son en color amarillo y aquí hemos plantado los bulbos de lirios de lluvia que todavía no han brotado ahí sale otra plantita pero no es así que muy pronto veremos también salir esas pequeñas plantitas y esas floraciones y vean estos hermosos también los plantamos el año pasado y vean ya salieron por ahí ya vienen esas hermosas floraciones en color morado y pues aquí como pueden ver también estos que son de bulbo ya muy pronto se vienen esas hermosas floraciones de esta plantita que son en color blanco son hermosas hermosas las florecitas y como pueden ver ahí las plantas hostas ya vienen brotando por acá así que muy pronto van a adornar todo este lugar con esas hojas hermosas y vean estas son estas florecitas que ven por acá aquí tenemos el papelito y pues ha habido tanto aire por acá que pueden ver se han quebrado las ramitas por acá pero espero estén bien y pues tanto viento que ha habido por acá no no maltrate más las hojitas pero ahí tenemos esas hermosas plantitas que iban creciendo y aquí es donde ponemos la comidita de los pajarillos pero como han visto en videos que les he puesto ahí las ardillitas son las que comen y no dejan comer los pajarillos ahorita no vemos ni una por acá pero ya se comieron la comida la verdad que lleno esas pequeños recipientes cada día y el siguiente día no hay nada así que sí que están hambrientas las ardillitas bueno y aquí ya les comparto algunas florecitas que tenemos ya aquí en el exterior como pueden ver ya son florecitas que ya aguantan estas temperaturas vean que hermosura y vean esa belleza también ya la tenemos aquí en el exterior es hermosa y aquí tenemos estas hermosuras en color amarillo vean preciosa estas son ya plantitas que son anuales por supuesto para esta temporada de primavera así que ya tenemos estas hermosuras adornando el exterior y vean mis hermosas amarillis del año pasado que les mostré el año pasado de tres diferentes colores pues aquí las tenemos vean que bonito ese adornito que tenemos por ahí esta todavía no la hemos sacado afuera la tenemos aquí dentro de casa vean ahí he cortado varias hojas porque quiero que que me saque las floraciones pero pues ya tenemos aquí esta hermosa vara floral vean así que muy pronto veremos esas hermosas floraciones de las hermosas las hermosas amarillis del año pasado así que estoy más que feliz porque sí ella me ha vuelto a echar esas varas florales así que estoy súper súper feliz y esperamos muy pronto ver por ahí más varitas florales así que más que feliz con mis hermosas amarillis y vean aquí les muestro mis hermosas calas vean ese color tan más hermoso y aquí tenemos la de color morado enamorada total de estas hermosuras vean bueno el año pasado tenemos una nomás de color blanco que también ya está brotando de nuevo así que espero este año me dé floración que la tenemos allá en el exterior de color blanco pero vean ese color está hermoso y no digamos el morado está preciosa hermosuras de estas bellas calas y por supuesto no vamos a dejar de lado el hermoso ciclamen pues también él es de bulbo y pues también la tenemos aquí pues estamos mostrando las plantitas de bulbo entonces aquí les muestro mi hermoso ciclamen que wow de verdad he disfrutado meses y meses esta floración imagínense empezó a florecer desde octubre y wow ya estamos en abril y aquí estamos disfrutando de estas floraciones de mi hermoso ciclamen vean precioso así que mi gente es todo lo que traía en este video mostrarles las hermosas plantitas de bulbo que tenemos plantadas que muy pronto veremos esas hermosas floraciones y pues celebrando la primavera tan hermosas esas floraciones que vemos en primavera verdad así que yo estoy feliz emocionada de traerles muchos videos que vienen mi gente porque todo mi jardín mis plantitas vienen para acá para el exterior así que esta mamá plantil está súper súper feliz porque muy pronto verán este espacio lleno lleno de mis hermosas plantitas esas bellas floraciones aquí en el exterior y pues mis plantitas felices porque ya van a recibir ese sol que tanta falta les hace así que continuamos con más videos se vienen muchos más videos de el jardín aquí en este espacio en esta temporada de primavera y verano así que es todo lo que traía presentarles mis hermosas plantitas de bulbo que ya vienen brotando y ya pronto veremos esas hermosas floraciones así que gracias gracias por ver mis videos por estar siempre acá conmigo si aún no se han suscrito al canal suscríbanse suscríbanse a este humilde canal y sigan mi cuenta de instagram por supuesto como corazón plantilady así que muchas muchas gracias nos vemos nos vemos en un próximo video se me cuidan adiós un próximo